¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar una skin la cual se está diciendo que podría ser una de las skins del pase de batalla número 10 y creo que es información bastante tocha así que quiero que la sepáis. Pero antes de nada quiero deciros que tenemos un sorteo de 2.800 pavos gratis en Fortnite para alguno de vosotros y para poder llevaros estos 2.800 pavos gratis en Fortnite tendréis que hacer simplemente 3 requisitos que son suscribirse a mi canal con la campanita activada, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, si veo que este vídeo llega a 2.000 likes y que se suscribe muchísima gente nueva al canal, haremos un sorteo de 2.800 pavos en Fortnite cada semana, es decir, un ganador cada semana, así que está en vuestras manos. Dicho esto, vamos con la skin la cual se está diciendo que podría ser una de las skins del próximo pase de batalla, del pase de batalla número 10, ¿vale chicos? Y bueno, básicamente deciros de que en el vídeo de ayer hubieron bastantes confusiones ya que, bueno, pues mucha gente dijo que el pase de batalla número 10 no había sido atrasado, sino que pues siempre ha sido así y que siempre se supo que iba a acabar el 1 de agosto. Pero chicos, deciros de que esa gente que me puso eso en los comentarios en el vídeo de ayer estáis muy equivocados por una simple razón y es que hace 2 días exactamente en el pase de batalla ponía que terminaba en 15 días. Es decir que según Fortnite hace 2 días justamente el pase de batalla iba a terminar supuestamente en 15 días, pero como Fortnite está de vacaciones lo han atrasado y ahora pone que termina en 21 días. Así que realmente el pase no ha sido cancelado, pero sí que ha sido atrasado bastante, ¿vale? Eso es para aclarar simplemente la información del vídeo de ayer. En este vídeo os voy a enseñar una información, una filtración de una persona que dice que esta skin podría ser una de las skins del próximo pase de batalla, ¿vale? Les está diciendo bastante gente esto, bastantes páginas, así que no sé, realmente no os recomiendo que lo creáis al 100%, ¿vale? Yo simplemente os voy a decir esta filtración, ¿vale? Pero siempre os digo que esto puede que salga y puede que no, ¿vale? En ningún momento hasta que no suba algo oficial y que yo os lo diga es porque no va a salir sí o sí, ¿vale? En este caso os lo digo, os aviso, esta skin todavía no se sabe si va a ser 100% del pase de batalla, pero a día de hoy la skin copia a enseñar está eliminada de los archivos del juego, ¿vale? Hace más o menos un mes esta skin estaba en los archivos del juego y ahora la han quitado, ¿por qué? No lo sabemos, pero como digo, esta información es bastante importante que la sepáis, así que yo os la digo y en cuanto se sepa algo oficial, sí o sí, os lo diré en el canal y yo os lo diré yo mismo, ¿vale? Pero de momento os aviso de que esto no es nada oficial, es una simple filtración, así que no lo creáis al 100%, ¿vale? Yo os lo voy a decir y pues ya vosotros si queréis haceros, pues yo que sé, pues si queréis pensar que va a salir sí o sí lo pensáis, pero os aviso, de momento no se sabe si es oficial, en cuanto se sepa algo oficial del pase de batalla lo subo al canal, como siempre Y ya sabéis que casi todo lo que subimos en el canal acaba saliendo, así que no os preocupéis, dicho esto, me dejo de enrollar y vamos con la skin, la estaréis viendo por pantalla, chicos Como veis, esta skin es la skin de Gemini, una skin que fue bastante famosa hace un mes, ya que se encontró en los archivos del juego dos días antes de que saliera el pase de batalla número 9 Y la gente pues se revolucionó y pensó que esta skin iba a ser del pase de batalla número 9, es decir, del que estamos actualmente Fortnite decidió eliminar la skin, así que esas teorías se fueron al garete, o sea, esas teorías de que la skin iba a ser del pase de batalla número 9 se fueron Y Fortnite ha eliminado esta skin, luego al cabo de dos semanas la volvió a activar y volvió a saltar las alarmas, pero de nuevo Fortnite la ha vuelto a eliminar Esto sinceramente mucha gente está pensando que es relacionado con el pase de batalla número 10, así que bueno, no quiero decir nada, pero esto tiene pinta de que sí De que realmente podría llegar esta skin en el pase de batalla número 10, ya que es un poco sospechoso que Fortnite meta esta skin dos días antes del pase de batalla número 9 Luego la elimine dos semanas más tarde la meta y ahora la han vuelto a eliminar hace un mes más o menos porque, bueno, saltaron otra vez las alarmas Así que chicos, no sé, ¿qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios, yo creo que esta skin tiene pinta de ser una skin de nivel 1 del siguiente pase de batalla Ya os dije chicos que el pase de batalla en anteriores vídeos os dije que tenía una temática muy futurística, más futurística que incluso este pase Y esta skin es muy futurística, así que ya digo, no quiero darme, por así decirlo, no me quiero echar flores Pero ya os lo dije en anteriores vídeos que habían filtraciones diciendo que el pase de batalla iba a ser de tema futurista Mucho más que el que tenemos en este pase y de momento si esta filtración acaba siendo real, estamos acertando en todo Así que si tenéis amigos que les interese el pasata número 10, todo lo de Fortnite y demás, filtraciones y demás Pues decirles que vengan a este canal porque de momento estamos acertando en todo con nuestras filtraciones Vale chicos, poco más que decir, me despido, un saludo, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!